Es un gusto recibir al periodista Marco Avilesco, editor del periódico trimestral Cometa, que ya algunos deben haberlo visto. ¿Ya está en exhibición, no? Está en librerías, está en el Virrey, está en Crisol. Por favor, que las cámaras tomen. Este es un periodiquito. Es una muestra de prodigio, en realidad, editorial, y muy atractiva, en realidad, porque lo que sobresale, sin duda, aparte de los textos y comentarios, es el tamaño de las fotografías y la excelencia de la fotografía. Es una aventura en la que ha entrado Marco Avilesco, un fotógrafo, Daniel Silva, y que seguramente es una aventura que va a ir avanzando mucho. En este caso, el número, en realidad, está dedicado a una historia de amor y sangre en el lote 88, contactados. A ver, cuéntanos un poco, primero, el origen de esta gran aventura, cómo hacer que la cometa sea, en realidad, un dirigible en un momento dado, y luego, en fin, la manera de abordar los temas, que eso también es muy interesante. Sí, bueno, gracias por la invitación. La idea de la empresa y el nombre también es, se trata de darle un vuelo, un mayor vuelo al papel, es una aventura de papel, de editar en papel, hacer periodismo impreso. Y vamos a buscar diferentes formatos, diferentes temas, para darle relevancia a este papel en medio de un momento en que se habla de la crisis del papel, de que cada vez se va a imprimir menos. Nosotros creemos que el papel tiene un lugar ya ganado, y una posibilidad contra la que no pueden otros medios. Y, por ejemplo, una de estas posibilidades es el tamaño enorme. En este caso, en este periódico, hemos querido explotar al máximo eso y poner fotografías a casi 70 centímetros, que es algo que no se ve normalmente. O sea, es un desafío a los medios virtuales. Sí, de hecho, por ejemplo, la pantalla más grande tiene 33 pulgadas, y este periódico es más grande que esa pantalla de computadora. Sí, es lo que impresiona mucho, llama la atención. Pero yo insisto también en que, independientemente de eso que es todavía lo formal, qué cosa es lo que significa un abordaje a gran o pequeño tamaño que sea distinto, y que tiene un poco el sabor más bien de informes especiales. No sé, ¿qué periodicidad va a tener Cometa? Debido a lo difícil y al trabajo que queremos hacer de investigación, va a tener tres meses de periodicidad. Va a salir cada tres meses. Y cada número va a explotar una experiencia diferente. Si bien el primero habla de estas poblaciones aisladas que viven en el lote 88, es casi casi un tema antropológico, periodístico, el segundo número, la segunda edición que viene en marzo, lo que queremos es hacer una exploración de todas las actividades, todos los trabajos que están haciendo las mujeres en el Perú. Y entonces queremos que esta segunda edición, que va a ser en un formato más pequeño y probablemente se distribuya gratis, pues tenga una muestra de unas 150 o 200 mujeres que estén contando lo que están haciendo, ¿no? Y esa es otra aventura, ¿no? Ahora, pero en ese primer número de Cometa, ¿no es cierto?, que te refieres a los contactados, hay una reseña muy bonita donde dices que estas son las personas que no tienen apellido, no tienen DNI, no votan, y que no tienen ningún contacto con el mundo. ¿Por qué tocar...? No comen con mi chatarra. No, tampoco. Hacen fuego frotándose todavía las piedras. ¿Por qué seleccionaron como primer número el tema de los no contactados en realidad, no? Sí, este tema, Daniel Silva, el fotógrafo y yo, lo veníamos trabajando desde hace tres años, estableciendo las relaciones con las machigengas, ¿no? Y finalmente el año pasado pudimos hacer el viaje. Y la idea inicial era, como ya venimos haciendo, era poner el reportaje en algunas revistas, pero justamente vino ya todo el impulso de la empresa que estábamos creando y decidimos publicarlo nosotros mismos, ¿no? Al espacio que la historia merecía. Y entonces fue esta coincidencia la que produjo este periódico. Porque yo cuando veía tu nombre, Cometa, me hizo recordar la película Cometas en el Cielo, esta película sobre Afganistán, un país en conflicto, y pensé que tenías, lo cierto, un país en conflicto, ve temas como el tema de no contactados, ¿no? Sí, de hecho es gente invisible. El tamaño del periódico tiene que ver un poco con eso. Queremos que sean visibles, ¿no? Y sobre el nombre de Cometa, en verdad, el nombre tiene que ver con una batalla por el papel, ¿no? Es una batalla por el papel. Queremos que el lector vea las estrellas, ¿no? Y en medio de todas esas estrellas, que pueden ser diferentes productos, está Cometa, una de ellas, ¿no? Y el haber sido contactados, como tú has estado viéndolos, digamos, interactuando con ellos, ¿ellos están contentos de haber sido contactados o hubieran preferido mantenerse en el aislamiento y también independencia que tenían anteriormente? Estas personas, en verdad, han mantenido contactos con la civilización occidental durante siglos, desde que llegaron, desde que se llegó de Europa, pero los contactos nunca, no siempre han sido beneficiosos, ¿no? Hubo epidemias de malaria, de gripe, y en el siglo pasado el caucho, ¿no?, que los obligó a huir. Mantienen contacto esporádico con misioneros y recientemente, esporádicamente, también con ingenieros y técnicos de la empresa de gas que está trabajando en esa zona, ¿no? Pero ese contacto no es visible ni por los medios de comunicación y tampoco por el Estado. Y tanto no es visible que no hay una política de parte del Estado sobre este tipo de contactos, ¿no? O sea, qué se debe hacer, qué va a pasar con estas personas, se les debe proteger, se las debe involucrar a la sociedad. En verdad el Estado como que no ha previsto eso, ¿no? Sí, claro, bueno, efectivamente es un tema interesantísimo. Pero no está procurando sino dar una información, ¿no es cierto? No es tampoco un estudio que diga, bueno, visto todo esto, vamos a recomendar, no, no, es una presentación entrañable. Es una aventura y de hecho es una historia de amor, ¿no? Finalmente es la historia de un hombre en este lugar tan inmenso que está buscando a una mujer para tener una familia y tener hijos, ¿no? Claro, está muy bonito. Realmente es una edición espléndida, muy bonita. Y además regresar al placer de pasar las páginas, ¿no? ¿Cuánto vale? El costo es 55 soles. 55 soles. Y se vende, si bien está en librerías, en El Virrey, en Crisol, Mediática, Dédalo, donde va a hacer la presentación. En el Estado que yo he pasado en varios sitios, te llama la atención, es muy... Por el tamaño. Sí. El tamaño, la fotografía, los colores. Sí, y bueno, Daniel Silva, que es el fotógrafo, bueno, él ha ganado el World Press Photo, es un fotógrafo muy reconocido y esta es una manera también de poner en valor el trabajo que ha hecho durante años, ¿no? Ya, entonces, y se venden en librerías y en puestos de periódicos, ¿no? Está en algunos puestos de periódicos. Algunos puestos de algunas zonas. Sí, frente al comercio, en el centro de Lima y en Dédalo va a hacer la presentación el 9 de febrero. 9 de febrero. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Cometa, contactados, amor y sangre en el OT-88. Muy bien. Felicitaciones, Marco Aviles. La verdad que es una estupenda aventura. Que vaya bien ahora. Que la cometa vuele bien. Muchas gracias. No sé si podría decir brevemente que quienes quieran comprarlo por delivery pueden escribirnos al correo contacto arroba cometacomunicacion.com Ese sistema también es una manera de detener cometa, ¿no? Por delivery. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Tienen algunos avisajes también, ¿no es cierto? Sí, que son, bueno, amigos. ¿Y qué cosa es diseño no identificado? Es la... ¿Qué es lo bonito? Es la empresa de una pareja de hermanos que tienen origen japonés y que están trabajando en telas japonesas, diseños... ¿Ah, sí? Muy bonito, sí. Ah, qué bonito. El diseño no identificado. Muy bien. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ti, hermano. Son las 10 y un minuto de la mañana. Estamos cerrando esta interesantísima ampliación de noticias de hoy día. Hemos tenido de todo para todos los gustos. Casi puntuales, además. Y casi puntuales. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.